Noticias Capital conoció en detalle en qué consiste el proceso de verificación y monitoreo de la sociedad civil al proceso de desescalamiento del conflicto armado. En desarrollo, por supuesto, de los diálogos del gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Al menos 2.000 organizaciones sociales de todo el país verifican el histórico proceso de desescalamiento del conflicto en Colombia. Nariño, Cauca y Chocó son algunos de los 29 departamentos monitoreados a esta hora por los ciudadanos que vigilan la situación de orden público en todo el territorio nacional. La idea es que en todas nuestras regiones las comunidades están haciendo, están muy pendientes, muy vigilantes de todo lo que pasa, porque por lo general lo que pasa no es lo que sale en las noticias, no es lo que sale en los medios de comunicación. Y los testigos más fieles de toda esta situación son nuestras comunidades. Quienes son verificados, FARC y Fuerza Pública. ¿Qué se verifica? El cumplimiento de cese de hostilidades unilateral de las FARC y de acciones de desescalamiento de la Fuerza Pública. El proceso continúa a esta hora en zonas como Antioquia, Córdoba, Sucre y Magdalena. Cuando sucede algún hecho en las regiones, pues nosotros la fuente principal y primaria que tenemos para verificar, pues son nuestras comunidades. Y es allá donde vamos y tomamos de la fuente directa qué es lo que está pasando y si realmente es lo que están diciendo en los medios o cómo sucedieron los hechos para poder documentarlo. Uno de los objetivos de la verificación es garantizar que tanto FARC como Fuerza Pública cumplan plenamente los acuerdos de desescalamiento del conflicto. También devolver poco a poco la tranquilidad a las áreas afectadas por la guerra colombiana como Santander, Boyacá y Casanare. Y poder entregar al final un informe y decir si hubo tantas violaciones, hubo tantas agresiones, no hubo, cómo las hubo y qué fue lo que pasó allí. De esta manera, la población que vive en las áreas de conflicto está informando sobre hechos de violencia en regiones como Bichada, Meta y Guaviare para establecer si se trató de una acción de FARC o Fuerza Pública y si se trató de una violación al proceso de desescalamiento del conflicto.